Bueno, eso es la nueva esperanza de Atlético de Madrid para la temporada que viene, ya está jugando en el Valladolid. Qué control, ¿eh? Sí. El problema es que el balón es una cosa redonda, Nacho. A veces se va, ¿me entiendes? Pero a él se lo habrían dicho ya antes, ¿no? Yo he tenido el mismo problema. Ah, ¿sí? De todas formas. Y llegaste a figura... Es la mano más fácil. Ahí no se escapa del balón. Cuando lo pones en la mano, ahí no se escapa. Bien cogido, ¿eh? Sí, sí.